Play my scene ¿Cómo estás? Ven a verme Ya Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam Como le digo que no, si me manda snapchat y me pongo hot Eh, y me pongo hot Eh, conmigo la pasa mejor Me pide y siempre le doy, la monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Como yo no hay dos Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam Le hacemos la nueve dos, la monto al aventador No vamos recio, estamos ready pa'l exceso Botía vacía, yo y parto beso Contigo no la pasa al cien, se aburro y te vuelve el ex Ahora ya tiene con quién quitarse la gana de hacer eso Está muy duro, no hay exceso Tú sabes cuál es el proceso Me hice millones, está cantando, estoy hablando Pero no trae la cartera Rompimos la puesta, logramos la meta Solo uno, un chido blanco afuera Gobierno me cuida, dentro y afuera, ni un por donde sea Tu jefe manda un video tocando su gratia, no te capea El cuello bien frozen, traigo cientos zen Tú no puedes estar acá Botellas de Rosen, yo soy el chosen Aquello soy el que manda Me tira por el phone, quiere que vaya a su jam Como le digo que no Si me manda en Amshad y me pongo hot Eh, y me pongo hot Eh, conmigo la pasa mejor Me pegue y siempre le doy La monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Como yo, no hay dos Recuerda cuando te besaba Cuando te acariciaba Cuando tú te montabas encima de mí Hace mucho, sabes lo que baby Yo quiero hacerte Loco en la calle, tú en mi mente Veinte mujeres, pero contigo Mami, estoy al cien En el centro, la ciudad se mira bien Sabes qué vamos a hacer No vamos a comer Un poco de cinco oce pa' sentirme bien Me volví adicto a ti y a la fama también Mami costeándote y otras llamándome Estamos en un viaje que nadie nos va a ver Me tira por el phone, quiere que vaya a su bon Como le digo que no Si me manda en Amshad y me pongo hot Yeah Y me pongo hot Yeah Conmigo la pasa mejor Me pegue y siempre le doy La monto al aventador Como quiera cuadramos los dos La vuelta sola se acomodó Como yo no hay dos Nasa Fai Masi Estamos ready pa'l exceso Botilla vacía, llevo y parto beso No hay dos ar la falta del特別eta Que en el nivel Veja la hora Que empieza laobi Guie No hay dos Chicos Au Y Trabajo El Gracias por ver el video.